Esa democracia con la que ustedes quieren terminar y esa democracia por la que ustedes y todos nosotros hoy estamos aquí. Muchas gracias, senadora Esquivel Torres. Esta soberanía no ha corrido a nadie. Metieron la agenda por la puerta trasera. No solo no vino la bancada de Acción Nacional a esta sesión solemne, sino meten por la puerta trasera la agenda política porque le niegan al pueblo su derecho a elegir con el voto universal, secreto y directo al Poder Judicial. Y como decía, ya hubiera querido mi abuela tener la oportunidad. Ella se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana, preparaba tres comidas al día, sacó adelante a sus nietos y a sus hijos y solo pudo terminar la primaria porque vivió en un mundo desigual y ese es el mundo que queremos cambiar.